Los quemadores de grasa son suplementos dietéticos que prometen mejorar la eficiencia de tu cuerpo al quemar grasa. Algunos son naturales, e incluso los consumimos sin saber que hacen su aporte hacia este fin. Un ejemplo es la cafeína. No obstante, la triste verdad detrás de los quemadores de grasa es que la mayoría son ineficaces, e incluso pueden llegar a ser muy peligrosos para tu salud y amenazar tu vida. Tu cuerpo está configurado para quemar grasa naturalmente a través de la dieta y el ejercicio. El uso de suplementos adicionales interfiere con tu metabolismo, por lo tanto, con tu salud en general. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en Estados Unidos, tiene un papel limitado en la regulación de los suplementos dietéticos. Por este motivo, los fabricantes de suplementos pueden poner casi cualquier cosa en sus productos. En la mayoría de casos, las cosas que ponen en estos productos atentan de forma directa contra nuestro cuerpo. En el 2015, la FDA identificó más de 20 quemadores de grasa que contenían ingredientes peligrosos, y su número viene en aumento año tras año. Uno de estos productos contenía cibutramina, un medicamento recetado anteriormente para la obesidad, pero retirado del mercado en el 2010, debido al aumento del riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Otro contenía un laxante no aprobado conocido por aumentar el riesgo de cáncer. Otro contenía un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que se usa para tratar la depresión, el cual tiene efectos adversos severos como convulsiones, y puede aumentar el riesgo de sangrado en personas que toman medicamentos anticoagulantes. Existen incluso informes de casos de daño hepático por quemadores de grasa. En el 2014, ocurrió un brote que la FDA vinculó a un quemador de grasa en particular, y posteriormente fue retirado del mercado. El suplemento causó casi 100 casos de hepatitis, inflamación del hígado, en los Estados Unidos, según un informe publicado en el New England Journal of Medicine en abril de 2014. El suplemento provocó 47 hospitalizaciones, y tres pacientes que requirieron trasplantes de hígado. Se sospecha que una sustancia llamada aegelina causa estos efectos adversos. Este compuesto se extrae de las hojas de una planta india llamada marmelos correa, y no ha sido probado en humanos para la pérdida de grasa o el rendimiento del ejercicio. Es por esto que incluso los quemadores de grasa que venden en tiendas naturistas, escudándose en la naturalidad del producto, tampoco son seguros. Los quemadores de grasa son muy peligrosos, y ciertamente puedes acabar con tu vida por tomar este atajo innecesario. Es por esto que nuestra recomendación es que tires a la basura cualquier quemador de grasa que tengas en tu despensa o nevera, y pongas mucha atención a este documental, ya que vamos a hablar de un par de sustancias naturales que sí son seguras, y pueden potenciar la eficiencia de tu cuerpo al quemar grasa sin representar un riesgo para tu salud. La cafeína, un estudio publicado en el 2020 concluyó que la ingesta previa al ejercicio de una dosis moderada de cafeína, puede aumentar efectivamente la utilización de grasas durante el ejercicio aeróbico realizado después de un periodo de ayuno. También se ha sugerido que la cafeína puede aumentar el metabolismo en un 11%. Siendo así, la cafeína por sí sola puede ser un quemador de grasa eficaz. El té verde, esta bebida milenaria es reconocida en diferentes culturas por sus beneficios para la salud. Entre estos, se dice que ayuda a mejorar la eficiencia en la que tu cuerpo quema grasa. El té verde natural tiene algo de cafeína. Pero el verdadero ingrediente poderoso del té verde es un antioxidante llamado catequina. Una revisión de 2010 en la revista Physiology and Behavior, sugiere que las catequinas funcionan junto con la cafeína para mejorar el metabolismo y la termogénesis. Uno de los procesos que le permite a tu cuerpo quemar grasa para producir energía. Este estudio encontró que el consumo diario de té con 690 miligramos de catequinas durante 12 semanas redujo la grasa corporal en las personas estudiadas, lo que sugiere que la ingesta de catequinas podría ser útil en la prevención y mejora de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, principalmente la obesidad. La proteína es un ingrediente crucial necesario para ayudar a quemar grasa. No solo mejora tu metabolismo, sino que también suprime tu apetito al reducir una hormona estimulante del hambre llamada grelina. Según un estudio del 2017, los participantes que llevaban una dieta alta en proteínas presentaron una pérdida de peso significativamente mayor que los que no la tenían. Por este motivo es importante considerar las sugerencias mencionadas en nuestro documental anterior sobre el consumo de proteínas. Si bien es posible cumplir con los requisitos básicos de proteína con la dieta, no está mal utilizar proteína en polvo para suplementar la que quede faltando. Recuerda que tus necesidades diarias de proteína son 0.8 gramos por kilogramo de peso. Está bien suplir del 10 al 20% de tus requerimientos diarios con proteína en polvo si se te dificulta hacerlo con la dieta. Procura que tu proteína no contenga endulzantes, ni azúcar, ni colorantes, saborizantes o conservantes, ya que estos son dañinos y atentan contra tu salud. Puedes encontrar algunos ejemplos de proteínas con pocos de estos productos en la descripción del video. La fibra. La fibra es probablemente uno de los reductores de grasa naturales más saludables. Si bien la fibra no quema grasa directamente, esta hace que nuestro sistema digestivo sea mucho más saludable, regula nuestra sensibilidad a la insulina, haciendo que menos carbohidratos sean convertidos en grasa al comerlos. Aumenta los niveles de GLP-1, una molécula que nos hace sentir satisfechos, y reduce los niveles de grelina, una hormona que nos hace sentir hambre. La fibra controla nuestro peso corporal, mejora la hipertensión, ayuda a equilibrar los niveles de colesterol en la sangre, regula las deposiciones y prevenir las hemorroides, regula el azúcar en la sangre, regula las señales de saciedad de tu cuerpo, disminuye el riesgo de cáncer de colon, disminuye el riesgo de cáncer de mama, y disminuye el riesgo de diabetes, entre muchos otros beneficios. Como regla general, debes procurar comer por lo menos 38 gramos de fibra al día. Algunos alimentos ricos en fibra son guisantes, frijoles, zanahorias, nueces, coliflor, y judías verdes, entre otros vegetales. Si este documental llega a mil comentarios, hablaremos sobre los diferentes tipos de fibra, sus beneficios, y cómo consumirla adecuadamente. Existen también algunos quemadores de grasa naturales que pueden ser eficientes, pero su uso requiere cuidado, ya que implica diferentes riesgos. La yoimbina. La yoimbina es una sustancia que se encuentra en la corteza del pausinistalia yoimbe, un árbol en África Central y Occidental. Culturalmente, se utiliza comúnmente como afrodisíaco, pero también tiene propiedades que pueden ayudarte a quemar grasa. La yoimbina actúa bloqueando los receptores adrenérgicos alfa-2. Estos receptores usualmente captan la adrenalina para disminuir sus efectos sobre otros sistemas del cuerpo, uno de ellos es hacer que nuestro cuerpo queme grasa como fuente de energía. Dado que la yoimbina bloquea estos receptores, la adrenalina puede circular libremente por nuestro sistema y se prolongan sus efectos, promoviendo la descomposición de la grasa como fuente de energía. Un estudio en el que participaron 20 jugadores de fútbol de élite descubrió que tomar 10 miligramos de yoimbina dos veces al día les ayudó a eliminar un 2,2% de su grasa corporal en tan solo tres semanas. Estos atletas ya eran bastante delgados, por lo que una reducción del 2,2% en la grasa corporal es significativa. A pesar de lo anterior, la yoimbina puede ser peligrosa, ya que al mantener elevados los niveles de adrenalina, puede causar efectos secundarios como náuseas, ansiedad, ataques de pánico y presión arterial alta. También puede interactuar con medicamentos comunes para la presión arterial y la depresión. Si tomas medicamentos para estas afecciones o tienes ansiedad, evita la yoimbina en lo posible. Últimamente se han puesto de moda también la utilización de medicamentos que usualmente se utilizan para tratar la diabetes tipo 2 con el objetivo de quemar grasa y bajar de peso. Un ejemplo que está en auge es el Osempic o semaglutide. Pero estos métodos pueden implicar riesgos serios para la salud, como pancreatitis, cambios en la visión, hipoglucemia, falla renal, reacciones alérgicas, entre otros. ¿Quieres que hagamos un documental dedicado a estos medicamentos? Háznoslo saber en la sección de comentarios. La mejor forma de perder peso de manera saludable es llevando una buena dieta y haciendo ejercicio. Dejamos un par de videos en la esquina superior hablando sobre estos temas. Comparte este video con tus contactos por WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favorita. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.